El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de la Delegada Municipal de Urbanismo, Ana González, y técnicos municipales y responsables de la empresa redactora del Plan General, han mantenido un encuentro telemático con la Directora General de Urbanismo de la Junta, Mari Carmen Compagne, y la Delegada Territorial de Fomento, Mercedes Colombo, en el que se ha aprobado la actual situación del urbanismo en Chiclana. Según Román, ha sido una reunión muy productiva y positiva. Por un lado, una vez se vuelvan a abrir los plazos administrativos, se presentará el recurso para solicitar la casación ante el Tribunal Supremo en relación a la sentencia del Plan General. Y en cuanto a la solicitud formal realizada por el Ayuntamiento para la redacción de unas normas sustantivas que permitan hacer una transición hasta la redacción de un nuevo Plan General, evitando así volver a las normas subsidiarias de 1987, José María Román ha explicado que la Junta, en este caso, ha dicho que sí apoyarán esa idea y, por tanto, en caso de que el plan sea anulado definitivamente, Chiclana podría contar con unas normas sustantivas. Por tanto, Chiclana no se quedaría sin planeamiento. Si por mala fortuna el Plan General fuese anulado, pues entonces nosotros nos iríamos automáticamente a las normas subsidiarias del año 87. Eso supondría un retroceso a nivel de planeamiento y de paralización importante y, por eso, hemos hecho este planteamiento a la Junta. La Junta nos ha dicho que sí, que nos acompañará para esa idea, es decir, que podemos afirmar que Chiclana, caso de que el plan sea anulado, tendrá normas sustantivas porque así va a estar la Junta con nosotros. Chiclana no se quedaría sin planeamiento, podríamos tener más tiempo para trabajar y, en definitiva, estamos hablando de que disponemos de tres años, dos años de normas sustantivas y, cuando menos, un año a la espera de una posible existencia. Por su parte, la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha indicado que, desde esta delegación, se han hecho los trámites correspondientes para la contratación del recurso de casación, aunque los plazos continúan parados hasta el próximo 4 de junio. Una vez se vuelva a abrir el plazo, tendrán 20 días para agotar el plazo para presentar el recurso de casación. En lo que se refiere al recurso de casación, ya hemos contratado, como digo, el equipo que va a hacer el propio recurso, así como el procurador, que tiene que ir acompañado del procurador, es un contrato independiente. Y, aparte, ya por decreto de alcaldía, se encomendó a la delegación de Urbanismo todos los trámites necesarios para la redacción del nuevo plan general. En ello estamos y será el próximo contrato que saquemos, seguramente la próxima semana, para la redacción de dos documentos. El borrador para el inicio de la evaluación ambiental estratégica, para el inicio de las consultas previas, las alternativas y demás, y el borrador de plan, que también tiene que ir anexo para hacer el cumplimiento, en este caso, requisitos medioambientales. Ana González ha añadido que también se ha contratado al procurador que les acompañará. Independientemente de ello, por decreto de alcaldía, se encomendó a la delegación de Urbanismo los trámites necesarios para la redacción de un nuevo plan general. Así, posiblemente, la semana que viene, según ha afirmado, se sacará el contrato para la redacción del borrador para la evaluación ambiental estratégica y del borrador del plan general.